¡Aplausos! Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos Perú con orgullo y honor, vamos Perú por nuestra bicolor, vamos Perú por legarra, coraje y amor. Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará.